Papi 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 Y es que es así Todas mueren por mi Si, si, si Y es que es así Todas mueren por ti Hasta tu perra Y es que es así Todas mueren por mi Si, si Y es que es así Todas mueren por ti Hímenes destrozados convertidos en abismo Sin cercar y lindo en la cama Causo sismos, mantengo mi ritmo Les doy satisfacción, adoro ver Sus cuerpos empapados en sudor Un extra de pasión y diversas posiciones Han hecho que las groupies coleccionen mis condones No te asombres, esto es real No es ninguna fantasía Mami no estés triste, soy tu papi todavía Soy tu vida, soy tu muerte y vivo para cogerte Tengo frío el corazón, pero la verga caliente Y es que es así Todas mueren por mi Si, si, si Y es que es así Todas mueren por mi Y es que es así Todas mueren por mi Si, si Y es que es así Todas mueren por mi Mojarán las tangas con solo verme a los ojos Y es que las vuelvo locas como la miel a los osos Soy el trozo de lujuria, venenoso soy la furia De esos tontos envidiosos que perdieron a sus novias En la gloria está el placer y el placer está en tu piel Tu pagas los condones, la champaña y el hotel Y veras que voy a hacer que te sientas en el cielo Mami tengo fama de para eso ser muy buena Y es que es así Todas mueren por mi Y es que es así Todas mueren por ti Hasta tu perra Y es que es así Todas mueren por mi Si, si Y es que es así Todas mueren por ti Me arrojarán brasier Después de cada concierto y yo las haré gritar Hasta dejarlas sin aliento En el sexo soy maestro y controlando el microphone Les advierto que soy diestro y que también soy un cabrón Luego voy a caminar Directo al camerino Su destino si son bellas es estar ahí conmigo Les diré a mis amigos que se salgan enseguida Después de unas bebidas beberán de mi saliva Ya imaginan lo que viene Claro mucha diversión Porque saben que en la cama nadie nadie es como yo Y es que es así Todas mueren por mi Si, si, si Y es que es así Todas mueren por ti Hasta tu mami Y es que es así Todas mueren por mi Y es que es así Y es que es así Todas mueren por ti Todos mueren Y es que es así Esto va a ser como un dolor de muerte Y es que es así Te va a doler Pero no vas a querer que te la saquen Y es que es así Todas mueren por mi Y es que es así Y es que es así Y es que es así Hasta tu mueres Todas mueren por ti Todas mueren Todas mueren Y es que es así Y es que es así Todo mueren por ti Todas mueren por ti